Hay un montón y la gente erróneamente piensa que alguien que siempre son extra, que escogió el papá de mis hijos para acompañarlo el resto de su vida. De verdad que Michi siempre con sus manos creativas y estas ideas. Esta y de una manera más bonita te dan más ganas de poner. Yo tengo cajas de zapatos, no las bote, a veces las pido, nunca me las llevo. Y teníamos un poquito pues lo que es la tolerancia en sí. Siempre es bueno comentarles o indagar de dónde viene la palabra. La etimología de la palabra proviene de latín tolerancia y en realidad puede ser ocupado. Para último siglo es precisamente que los seres humanos estamos sumergidos. Y es aceptar que siempre va a haber formas de pensar y de actuar. Pero como no tenés paciencia y no tenés tolerancia, no soportás inmediato. La digitalización te hace la inmediatez, que tengas acceso a un informe. Entonces nuestro cerebro se ha ido acostumbrando que todo lo puedo tener a un clic. Y que ni siquiera se tarda 50 segundos. Yo estoy ya, ya, ya. O sea, eso. Intolerante como que alguien que te está dando una explicación muchísimo más larga y más una tolerancia selectiva. Como tú decís, es bien fácil. Es bien fácil decir, yo tolero, no, pero tal cosa. No, fíjate que a mí no me afecta. Porque si mi amiga no puede irse a tomarse unos drinks, perfecto. Pero tener tolerancia con lo que nos cuesta, ahí está el verdadero reto. Será cuesta de madurez. También. Porque creo que cuando llegas a determinada edad, no te queda más que tener, o sea, ya sabes a lo que vas y la experiencia te haces. Ajá, pero también hay que tocar el tema de la tolerancia. Tú puedes decir, puedes darle el beneficio de la duda. Sí. Puede ser que tenga una emergencia, un dolor de estómago, puede ser que lo regañara. Usamos, porque tenemos ciudadanos que no reclaman eso. Hay veces que no te queda de otra. No te queda. O sea, estás en una disyuntiva. Pero, ¿por qué no puedes hacer nada y ni modo? Si estás en el colegio de tus hijos, yo me bajo. No, no, no. De manera frecuente. Ayude. El ejemplo que te voy a decir. Y le decís que no y lo hacen igual. Yo creo que tiene que haber límites. La tolerancia tampoco es dejarse. No. Y también esos límites para cerrar tal vez el capítulo del tráfico. Está bien hacer una buena obra del día y salga el bucero que llevamos dentro. Vea. Hasta que le decís no. Sismo. Hoy en hoy es que familia. Lo aguantas con malos modales. Es que mal me caes. No me gusta esta costumbre tuya porque no te co... Y si para un jefe, ¿cómo le? Sabes yo que no tolero que me griten. Porque si le veía a los dos, ¿verdad? Güera, tú para acá y yo para allá. ¿Algún consejo que le quieran dar? No se vean. Porque es un poco. Están van a perder rápido. Las chicas más serias. Ríate, ríate ahorita. Mira tu nivel. La Teresa es... Se va a hacer trampa. Teresa. Veamos. Respiremos. Concentradas, chicas. Espérate, espérate. ¿Listas? Ríase, ríase. Todo lo que quieran. Sáquese la risa, como dice Gina. Bye. Tres. Dos. Uno. Ay, no. Me va a la majo. No, 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 no. Sí, es seria. Acuérdate que eres Soraya. Pero la serie que te vi ahorita, me impresiona. ¿Tienes Soraya? Sí, no, no, no. Estaba tan difícil. Así de... Dormida estaba ella. Le digo que se acuerda de Soraya. Es que yo estaba viendo la tabla. Yo decía, yo estoy viendo. ¿A qué espíritu? ¿Lista? Ya. ¿Será que me aguantabas a mí? No sé. Son como la Champions de los series. Vamos a ver si a mí se me puede ganar. ¿Lista, Majo? Gina, pon atención para que no hagan trampa. ¿Y esa risa cómo se la sacó? ¿Lista? Tres, dos, uno. Campeona de campeones. Ella movía la nariz como si fuera un conejo. Así no se puede. Con la seriedad de la Majo, pero eso de la nariz del conejo, ella me lo va a quedar en explicar. Nos vamos a un corte, pero mientras tanto me explican cómo fue eso. De naricita de conejo.